Revelan fotos de Ben Affleck trabajando en una tienda de donas por este motivo. Las últimas horas han causado gran sorpresa en las redes sociales, pues se han filtrado fotos de Ben Affleck trabajando en una tienda de donas y atendiendo a su esposa Jennifer López. Según algunos testigos, el actor fue muy amable al momento de tomar sus órdenes. Una mujer de Massachusetts fue a una de las primeras clientas y comentó que estaba sorprendida y nerviosa al verlo. Ben Affleck tomó su orden y le regresó el billete de 10 dólares que le había dado. Además de ofrecerle su café helado, la mujer declaró que el actor fue muy amable, divertido y guapo. Mientras Ben Affleck atendía a varias personas en la tienda de donas, su esposa Jennifer López también llegó a hacer un pedido. Esto llamó la atención de todos, pues la pareja recibió un trato especial. Ben Affleck no solo estaba pasándoselo bien mientras trabajaba en una tienda de donas, sino que estaba grabando un comercial para el próximo Super Bowl que se celebrará en febrero. Según informes, Jennifer López es la protagonista de la publicidad. Sin embargo, Ben Affleck también fue considerado para participar debido a su fanatismo por la marca Dunkin' Donuts quienes la contrataron. Esto ha provocado mucho interés antes de que se emita la grabación durante el medio tiempo del Super Bowl. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.